Bienvenidos tesoros, hoy vamos a ver cómo dibujar cabello. Es una forma súper sencilla, entonces espero que les ayude y bueno, así es como yo lo hago, así que bueno, empecemos. Ya tengo aquí a mis monas pelonas, así que voy a empezar a poner los mechones de cabello. Creo que algo que se les dificulta mucho es la dirección del cabello. Yo lo que les puedo decir que vean primero son como algunas flechitas donde ustedes pueden direccionar su cabello para que no se vea como súper tieso. Que creo que ese es uno de los errores que tenemos cuando empezamos a dibujar cabello, que nos queda como súper tieso o unos mechones así medio extraños. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es como dejarse fluir, entonces así poco a poco se dejan fluir. De esa manera siento que el cabello no va a quedar así como si fueran unos picos extraños. Entonces bueno, yo aquí ya les muestro más o menos como quedan unas flechitas, borro poquito para que ustedes más o menos me agarren la onda y empiezo con los mechones. La línea del cabello va a quedar un poquito arriba del cráneo, por así decirlo, para que tenga un poco de volumen. Entonces vamos a hacer los mechoncitos y los mechones lo que van a hacer es juntar uno con otro para que no se vean como picos extraños y sean así como, no sé, como pasto o cosas así. Lo que van a hacer es mechón por mechón y toda la dirección de los mechones ustedes lo van a respetar porque de esa forma es como ella se va a ver como que el cabello esté como peinadito. Las flechas les van a ayudar mucho como para seguir esta dirección y que no se pierdan y que no empiecen a poner así como cabello por donde quieran, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ustedes tranquilos, se toman el tiempo. Esto es de mucha paciencia y práctica. Por ejemplo, aquí yo sigo como esa parte y solamente saco como un mechón para darle como cierto movimiento o volumen. Si se fijan en la parte del cráneo, lo levanté un poquito para que no esté al ras y no sea un cabello todo como relamido. Y ya cuando hagan las onditas, es lo que les decía, ustedes tienen que sentir el cabello, o sea, como que sienten el flow para que no les salgan unos cabellos así como todos tiesos. Eso es lo que, en la forma en la que yo lo hago, que lo empiezo a dibujar. Y conforme vaya sacando yo una línea de cabello junto a otra, voy sacando la otra como para que se vea como que está entrelazado y no se vea así como todo parejo. Ay, espero darme a entender. Y bueno, de esta forma es como yo la hago, la forma en que a mí me sirve y espero que a ustedes también les pueda servir. Yo sé que hay muchas formas de hacer el cabello y aquí en YouTube pueden encontrar muchísimas. Esta es la forma en la que yo lo hago y les quise mostrar porque era un tema que me preguntaban mucho y que sí les podía enseñar. Entonces, por ejemplo, aquí lo mismo. Solamente saco el mechón y empiezo a sacar como el cabellito. Esto sí, mis cielas, es cosa de práctica. Yo les recomiendo que empiecen a sacar fotografías y empiecen a copiar como la forma del cabello y obviamente ustedes lo transforman como a su estilo. Pero lo importante es que practiquen y que vean como ese flow del cabellito. Pero bueno, así es como se ve. Y como obviamente no podía dejar yo de ser, no es un video mío si mi cámara no dejó de grabar. Aplausos. Entonces, pues nada. Aquí como se podrán dar cuenta, pues ya había yo puesto la primera capa de acuarela. Pero no se preocupen, en el siguiente ejemplo lo voy a ver también. Solamente aquí lo quise dejar para que vean. Aquí usé una acuarela rosa y esta primera capa me va a ayudar para ver los brillos. Desde el principio yo ya sé dónde voy a tener mis brillos. Así que yo les recomiendo que primero hagan una capa ligerita y ya después ven ustedes dónde ponen los brillos y las sombras. Mi segundo tono va a ser un café. Así que empecemos con el cafecito. Y ya con el café lo que voy a hacer es empezar a trabajar ya más como las sombras. También las luces para darle un poquito más de volumen. Pero acuérdense, la primera capa creo que es fundamental. Ya que ustedes van a poder ver dónde dejan los brillos y las luces. Y eso es lo que va a hacer que el dibujo resalte o el cabello resalte. Vuelta lo mismo, es cosa de práctica, no se desesperen. Yo esta técnica pues la sigo todos los días cuando dibujo. Se me hace muy fácil de esta forma hacer el cabello. Y de hecho ya si ustedes lo quieren hacer solamente con acuarela creo que es más fácil que salga como más orgánico por las pinceladas. En este caso yo sí le hice los mechones y al final lo que hago es como un delineado con color. Pero incluso si ustedes solo lo quieren hacer con acuarela creo que el acabado puede quedar un poco más bonito y más como fluido. Para que ustedes aprovechen las propiedades de la acuarela. Bueno aquí ya tengo a mi segunda pelona. En esta ocasión vamos a hacer un peinado que no tenga flecos, simplemente que tenga el pelo largo. Pero que va a tener como esa parte como ondulada en la frente. Entonces vamos a ver dónde está la frente. Que esto va a depender mucho también como su estructura. Obviamente no va a estar como muy pegada a las cejas porque pues no. Pero ustedes más o menos van a calcular qué tanta frente va a tener su personaje. Pero bueno de ahí de la raíz del cabello es donde va a empezar a nacer estos mechoncitos. Y de igual forma ustedes van haciendo sus líneas como guías por así decirlo para que ustedes no se vayan perdiendo ¿vale? Es muy muy sencillo ya cuando le agarran como la onda e igual es de práctica. Pero van a ver que si ustedes practican les van a salir muy bien. Así que bueno aquí lo que hice fue igual cuando hacen la parte ondulada cerca de la frente lo que por lo regular se hace es como poner varios pelitos para que se vea que si está como onduladita. Y de ahí de igual forma voy haciendo las líneas y de ahí van haciendo otros cabellitos para que se vea homogéneo. Y sea mucho más fácil como que darle ese movimiento y no se vea extraño. Yo les recomiendo mucho hacer este tipo de ejercicios porque conforme va pasando el tiempo su mano se va acostumbrando como a estar más fluida. Y ya es mucho más fácil pues dibujar el cabellito. Aquí le estoy quitando el exceso de grafito. Y por ejemplo este cabello lo voy a hacer como base azul con café igual. Pero bueno esta es la parte que en la otra chica no se me grabó. Pero es lo que les digo en esta primera capa ustedes aprovechan para poner los brillos y las sombras. Más o menos donde van a estar y que ustedes no se pierdan. Entonces es súper importante que en esta capa ustedes vayan experimentando dónde van a dejar sus brillos, dónde van a estar sus sombras. Y así es mucho más fácil ya cuando pasan al siguiente color que no se vea medio extraño. Obviamente yo aquí utilicé un azul pero ustedes pueden, o sea si lo hacen castaña o güera o del color que ustedes deseen pues simplemente usan un color más clarito. O sea si lo hacen café pues escogen un café clarito y ya después un café más oscuro o como ustedes deseen. Esta es la forma como sencilla en la que yo les puedo explicar más o menos cuál es mi proceso. Y espero que ya viendo el ejemplo ustedes vayan agarrando más la onda. Aquí como les comentaba pongo un poquito más de pigmento café. Y pues ya se va mezclando con el azulito. Ya yo ahí ya me atrevo a poner un poquito más de sombras y como darle forma. Igual los brillos. Así que todo, todo amigos es cuestión de experimentar y cuestión de que ustedes vayan practicando. Por ejemplo aquí yo dije no, creo que la oreja no tiene sentido ahí. Así que la tapé y al final decidí pues solo cubrirla. Así es como yo trabajo el cabello. Espero de verdad que este mini tutorial les haya servido. Porque básicamente este es mi proceso de cómo hago el cabello. Simplemente utilizar un color más claro. Después el más oscuro. Y desde el claro voy viendo las luces. Y es mucho más fácil para mí ya después como darle los tonos como que resalten. Que son los mechoncitos. Y de igual forma como en el otro ejemplo. Igual aquí voy haciendo los delineados del cabello. Y pues eso es todo amigos. Espero nuevamente que les haya servido. Que les haya ayudado. Y pues nada. Ya saben que cualquier cosa me pueden dejar aquí sus comentarios. Me pueden decir si sí les sirvió. Que yo espero que sí. Y si ustedes hacen este ejercicio. Pues también me pueden etiquetar en mi Instagram. Que es donde luego yo veo también sus cositas. Y pues nada. Así quedó. Al final pues ahí se ve que tiene una melena. Y nada. Espero les haya ayudado. Y recuerden que los espero en mi Instagram. Donde subo muchas cosas todos los días. Y hoy ya nos vemos. Y si les sirvió y les gustó el video. No olviden suscribirse. Y pues darle like al video. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!